5 a 2 del marcador, al circuito, gravedad cero, dos velocistas, Zudikey contra Natalie, preparadas, 3, 2, 1, semana 23 del Exatlot, más de 155 días de competencia, y ellas siguen aquí, corriendo todos los días, compitiendo, hoy en juego, dos noches de libertad, problemas para Zudikey, quedó colgando, uy, hay dolor en la pierna de Zudikey, se siente mal, no puede continuar, ojalá se encuentre bien Zudikey, una caída brava, porque no alcanzó a agarrarse de la cuerda tampoco, va a bajar, Zudikey, una caída peña, una caída baixa barra, porque no sanit scariestamente me ha pasado, ya se pueden brindar, ! ¿La dar lacera algunaera, sería una caída indefinida de la patética? Sente, ¿eh? Aquí la agarro. Sente, te lo piso. Aquí, mira. Aquí estoy yo. Lucho. Ángale, ¿eh? Ángale. Ángale. No, espera, no lo toques. Sí, ya sabes, lo voy a aflojar a Polinesio. Tranquilo. ¿Dónde duele? ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿Adentro? Sí. Tranquilo. Despacito, despacito, despacito. No, no lo voy a lastimar. Despacito, despacito. Intenta empujarme hacia abajo. ¿Duele ahí? Ok. Vamos a ver. Vente, vamos a ponerte. Escuché que trono a ver. Pero me duele de madre. Siete pulmones. Siete pulmones, cuatro pulmones. Y a la cuerda. Tres. Este a tus pulmones. ¿Una, dos, tres? Dios. 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 El tobillo. ¿Me duele? ¿Ok? Respira, hombre. Ya lo puedes apoyar. No. Me duele. No lo apoyes, no lo apoyes. No, lo vamos a apoyar. Necesito que te tranquiles eso un poquito, ¿ok? Tira el corazón, ¿eh? Al corazón. Tira un poquito tu cadera, ¿sí? Tira un poquito, un poquito nada más. La baja esta piernita, extiende esta pierna. Eso, esta la vamos a poner sobre esta, eso, muy bien. Espacio. ¿Eso es tragedia, ¿no? Sí. Espacio. Atención, atletas, México. Sudi Key se ha ido al hospital para ser revisada propiamente. En cuanto tengamos noticias, las comunicaremos. En este momento, el equipo rojo se queda con tres competidores. ¡Suscríbete al canal!